Más de mil muertos deja uno de los mayores terremotos de la historia de Marruecos. La noche del viernes, 8 de septiembre, a las 11.11, la tierra tembló en Marruecos con consecuencias devastadoras. El terremoto de magnitud 6,8 que azotó el país africano, deja hasta el momento una cifra de 1.037 personas fallecidas, de acuerdo con el más reciente reporte entregado por el Ministerio del Interior este sábado. A ellos, hay que sumar 1.204 heridos, 721 de los cuales se encuentran graves. También hay reportes de derrumbes de varios edificios en distintos puntos del país. El epicentro se sitúa en las montañas del Alto Atlas, a 71 kilómetros al sur de Marrakech, una ciudad muy turística, y uno de los centros económicos de Marruecos, a una profundidad de 18,5 kilómetros, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos. Unos 20 minutos después, hubo una réplica de magnitud 4,9. El terremoto de anoche se produjo en una zona escasamente poblada. Según reportes, pueblos enteros de la zona han quedado arrasados, y familias enteras están atrapadas bajo los escombros. El terremoto se sintió en Rabat, Casa Blanca, y varias zonas al sur de Marrakech. Pero el terremoto no solo se ha sentido en Marruecos. Tanto en el país vecino, Argelia, en la frontera este, como en las Islas Canarias, al frente de la costa de Marruecos, sintieron el temblor. También en algunas partes de Andalucía, concretamente en la zona occidental de la región del sur de España. Las autoridades de Marruecos han pedido a los residentes que donen sangre, ya que los hospitales han visto una gran multitud de heridos. En medio de la desgracia provocada por el gran sismo, varios líderes mundiales, incluido el británico Rishi Sunak, y el presidente estadounidense Joe Biden, ofrecieron ayuda a Marruecos. Se trata de uno de los mayores terremotos de la historia de Marruecos. El anterior terremoto con dimensiones similares, ocurrió el 24 de febrero de 2004, de magnitud 6,4. El más mortífero se registró el 29 de febrero de 1960, en la ciudad de Agadir, y aunque su magnitud fue de 5,8, dejó más de 12 mil víctimas.